Música Policita del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentró puro temblor El bombo con la baluana Y se alborotan quemando Verle chispi a las guitarras Y se alborotan quemando De le chispi a las guitarras Lucero solito Protege del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Arrullo de Valderrama Canta por la medianoche La madrugada Canta por la medianoche Llora por la madrugada Lucero solito Brote del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¡Bravo! La primera ¡Vamos! La primera Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El hontanar del amor ¿Cómo imaginar Que la libertad No tiene sentido Si a mi lado no está? Cuando caiga el sol Al atardecer Me echaré de menos El calor de tu piel Llevaré mi pecho Todo lo divino Y aunque conmigo Hayas parado a mi amor Intenté olvidar Todo entre los dos Pero no se tapa Con las manos El sol Late corazón No caiga tu voz Largo es el camino Para el que carga Para el que carga Sueño de un amor Que vivimos loca Una vuelta polvo Dentro del corazón Llevaré mi pecho Todo lo vivido Y aunque conmigo Hayas parado a mi amor No caiga tu voz